cabeza para atrás, manos en las barras ok 1, 2, 3 Erlin va a recrear el video de Mami Mami Mardito, Mardito Bajame, bajame Bajame, bajame Habla de español, no habla de español No habla de español Bajame Mardito Están listos ¡Adiós! ¡Guau! 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 ¡Qué rico, chamando! ¡Guau! 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 ¡Espectacular! ¡Guau! 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 ¡¿Te gustó? ¡Espectacular! ¡Guau! ¡Guiau! la baja en todo el mundo. Uy, está rico. Ay, no fue tan fuerte. Ah, no fue tan fuerte, ¿viste? Ahora pon los pies arriba. Ay, no fue tan fuerte. Ahí van. El gobierno de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia de César es un viajerujado. El gobierno de la Iglesia, el alcohol contado es un lugar que realmente se hagan alojado. El imprimido es un lugar el Zapata y el entretenimiento. El imprimido es un lugar